¡Suscríbete al canal! Bueno, la habitación, el eco, ya sabéis Que creo que, bueno, lo he minimizado lo máximo posible Pero eso, que estáis todos invitados, ¿vale? Por cierto, los mods Están en el Discord, ¿veis la barra negra de abajo? Lista completa en Discord, porque hay gente que todavía Me sigue preguntando dónde están los mods ¿Me lo preguntáis por meme? ¿O qué? O sea, lista completa En Discord El Discord está en la descripción, ¿vale? Y todas mis redes sociales Luego hay gente que Entra incluso al Discord y dice, no veo los mods Y hay un canal, ¿vale? De texto llamado IsaacMods O sea, es que no entiendo la pérdida O sea, no entiendo cómo os perdéis, no lo entiendo, tío Pero bueno, voy a intentarte mirar a Lázaro Hay que ir a por Mother A ver qué tal sale, tío Nope Infested A ver si podemos encontrar Qué cosa de Guppi Hostia, este comienzo es bueno, ¿eh? Quería reiniciar la run Eh, me quedó un corazón y medio, ¿eh? Este comienzo no es malo Un objeto de Guppi Me queda un corazón solo, ¿eh? O sea, quería reiniciar la run Para encontrar una píldora decente Porque, a ver, sabéis que Lázaro empieza con una píldora Y lo suyo es, yo qué sé Un Head Up Un Tears Up Algo así Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Gracias, tengo dos corazones A ver si consigo una sala de los pinchos Uf, vale El router y el... Y la brújula, tío Me gustan ambos los retos O sea, iba a reiniciar Pero ahora al coger Guppi he dicho Uh, cuidado Media hora, ¿no? Para limpiar esto ¿Esto es XXL o qué? Súper grande el piso Probable que los familiares Vuelen en círculo en torno a Isaac ¿Con qué será? Pues acá aprovecho eso Ay, no El pesado este, ¿no? Oye, me ganan tus muertos No me caes bien, ¿eh? Joder, macho Pero al final me mata, ¿eh? Si me matan, no pasa nada No pierdo pacto Resucito, además Con más daño O sea Un poco pesado Este boss, ¿no? Hostias Me ha reventado la cara El jabón Me gusta bastante Me gusta bastante Me gusta, me gusta Me gusta bastante Si no tengo daño Menos tier delay Vale Qué rico No he conseguido el tesoro todavía Hola ¿Cuánto llevo de run? Tres minutos, coño A ver, algo P Ah, leí del chubi Mira cómo gira mi alrededor A ver, no es que sea una auténtica mierda Hace bastante daño, ¿eh? Hace 50 y pico por contacto Cuidado Pero... No sé, tío Guadañas Estaría guapo, ¿sabes? Polifemus Por pedir Vale Necesito protegerme el pacto Como sea Me encantaría entrar ahí Pero me falta vida Es que si entro ahí Literalmente me puedo morir Pues me quedará En medio corazón Pero bueno, esto que es loco ¿Qué son estos objetos, gente? Por Dios Que tengo que ir a por Mother No me deis basura Aquí 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 Uff Amigo, una caja Me encantaría llevármelo Porque sería el segundo Coyoynet, creo Mierda He metido un dinero sin querer Me encantaría llevarme ese amigo Una caja, ¿eh? Me gustaría mucho, 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 mucho Body in a box Me cago en mis muertos pisados No vi la lágrima Os lo juro que no la vi La lágrima del fuego no la vi Os juro que no la vi, tío Bueno, está casi un 50-50, ¿eh? Si el juego se porta bien Si el juego se porta bien Sacó pacto No me voy a poder llevar body in a box Necesito dinero, ¿eh? Una moneda 5 Uf, una moneda 5 Me arreglaría mucho la situación Doble bomba para esto también No, la verdad que el chubi mete, ¿eh? Parece que no Pero el chubi pega bastante ¿Podría estar aquí la sala secreta? Tus muertos Tauhit A la muerte ¡Bien! Esto no me gusta Pero bueno, digo bien Porque me sale el pacto, ¿sabes? Hay que ir a Dampur, ¿verdad? Aquí podría haber dinero Bueno, veo gente preguntándome Que por qué no entra en las salas del demonio Es que... No O sea, el demonio es una mierda En Repentance O sea Los objetos del demonio son Absoluta basura Bueno, tampoco son absoluta basura, ¿no? Pero... ¡Olé! ¡Olé! Vale, no me va a dar para llevarme Body in a Bucks, ¿no? Y también Si no entras En el siguiente piso Te garantiza Te garantiza ángeles ¿Vale? Para el siguiente piso ¿Me llevo el dinero Para el siguiente piso? Sí Estaba pensando en coger El corazón de alma Pero mira Entramos aquí Una vela negra ¡Qué bonito! Adiós maldiciones Y te aumentan las probabilidades De pacto de ángel Y de demonio ¡Vamos! Pues eso Que si no entras A la sala del demonio ¿Vale? Las probabilidades Para el siguiente piso Son únicamente de ángeles Y eso está muy bien Eso lo han introducido En Repentance Para facilitar la sala de ángeles Entonces Es lo que yo hago Es lo que hago yo siempre Rechazo totalmente El primer demonio O sea, ni siquiera entro Y para el siguiente Tengo 33 de ángeles Y me parece una buena forma De De avanzar En Repentance Con demonios De verdad Brimstone está nerfeado Mudeboy nerfeado Azame nerfeado Serpenkis nerfeado En fin Kupi Estupendo Rogas marcadas No hay Se ha tenido que mover el cofre De verdad Caña Parece que mi lágrima Hace más daño De lo que realmente Hace por el tamaño Pero hace súper poco No tengo llaves De hecho Estoy muy mal de daño Me está carleando Chubi Que me ha dado Por cierto Muy falsa Esa hitbox Muy bien Estos bichos La verdad Necesito Un poquito De daño Growth hormone Sintoil Algo de eso Please Me da tonto Sigo sin tener llaves Necesito llaves Gente Aquí me cago una llave Vale La sala secreta Podría estar aquí abajo ¿No? Nope ¿Dónde coño Puedes estar? Ah La caca esta No me gusta nada Se me da muy mal Este bicho A mi este boss Se me da fatal Buah ¿Veis como la probabilidad De pacto Es únicamente de ángeles? Por haber rechazado La del piso anterior Vale Un poquito de suerte Ángeles Yes Jarra De hadas Spawn random ways That shoot various tears Block shot Vale Cuanto más la usas Más aparecen ¿No? O sea Utilizas la primera Pim pam Esta de guppy Es de nivel 2 O sea No es gran cosa Gente Me la voy a jugar Aquí a muerte Mirad esto Vale Acabo de meter Una yolada Full yolo Se me acaba de ir Totalmente la olla Esto es un suicidio Tremendo ¿Y si me lo marco o qué? ¿Y si me lo marco o qué? Es que el little chubby No me está ayudando Una mierda No puedo moverme Vale Uno menos Me han bloqueado Entre los dos Tú Primera llave Qué poco le quito Qué fuerte es Gabriel El puto Gabriel Es súper fuerte Tío Yo creo que debería Meter un nerfeito Este bicho Corazón y medio Me queda Es que yo también Fue un loco A la marcada Las dos llaves Las dos llaves En el primer piso Tío La probabilidad De ángeles Va a ser enorme Ay No lo podemos marcar No lo podemos marcar Vale que entrar aquí Sackhead Hay que llevárselo 100% O sea No puedes no llevarte Sackhead Es tonto La verdad Es una estupidez No llevártelo Y... Tesoro Y luego vamos A lo del espejo Por favor Dame un buen ítem Oh Dios mío Waffer Spawn A grab bag To travel To the next floor Ojo Este trinket Junto con la cabeza De saco Bombito interesante Vámonos Entonces la jarra esta De hadas Es como el objeto De... Como el de Bethany ¿No? Te da hadillas De esas Y cuanto más lo cargues Más te da Lo que pasa es que es de 12 Tío Joder ¿No es demasiado Que sea de 12? Hay perdido el... Joder No es demasiado Que sea de 12 Me parece que es demasiado Igual debería ser de 6 ¿Cuántas habitaciones Puedo llegar a limpiar Hasta Mother Bueno ya veremos Hostia pues me vendría muy bien Un car battery ¿No? Con eso Por ejemplo Digo car battery Como cualquier otra cosa Que modifique tu... Tus objetos activables Explota No voy a entrar Por si acaso O sea Seguramente no haya nada Bueno de hecho No debería haber nada ¿No? Porque si ya lo cogí En la de arriba Vale Cuchillito Uf Me estoy dejando la espalda Por eso estoy grabando ¿Tengo audio? Ah sí Sí Pero lo que no os he puesto Es esto Gente Recordad suscribiros Activar la campanita Y dejar un like Y todas esas cosas Muchas gracias Del 1 al 10 ¿Cuánto le dais A esa animación? Sed honestos Uf Casi me quita el El jodimanto No sé yo si voy a poder Matar al boss O si debería Siquiera intentarlo Porque es la caca esa Y me puede matar Bueno de hecho Voy a morir Aquí Joder Que asco tío No tener daño De verdad No sé yo si debería Intentar matar Al boss Voy a intentarlo Con dos cojones Si me muero Me morí No Si me muero Me morí Chicos Qué remedio Así funciona Este juego Te mueres Te mueres No te hago por culo Pero hay que arriesgarse 350 de daño Que tengo súper poco Hay que intentarlo Vale Para Dios Jodimanto Cuidado con la explosión Ven Pues nada Lo sabía Sabía que me moriría No me gustas Cabrón No me gusta nada Este boss Siempre me da Tío Es que siempre me da Eh planetario Nice He perdido Muchísima Vida O sea Me he quedado A un corazón Por la resurrección De De Lázaro Que está bien ¿Sabes? Pero joder ¿Cuántos corazones tenía? Cuatro Bueno Ahora puedo entrar aquí Ahora puedo entrar aquí Eh Creo que habría que intentarlo Bueno Espérate ¿Qué hay? Un blood clot Me lo llevo La putada Es que son bosses De Daunpur Pero bueno Son los bosses sencillos Creo Vale Uno menos Queda otro No cuenta No cuenta Para la Cada voz Espérate No sé si me está contando ¿Eh? Matarles Para la jarra Creo que sí Oye Puedo Puedo atacar Es que esta mosca De aquí Me está tocando Los huevos Ya está Perdón Qué pesada Las moscas esas Tío Vale Me da dos Ahora supongo que después Me dará tres Cuatro Cinco Bla Bla Necesitamos vida Chicos Como sea Necesitamos vida Como sea Tenemos un solo corazón Qué en la tienda Un saco Qué va tío Además necesito guardar Dos bombas Para bajar A cuevas O minas Vámonos Ahí no puedo entrar Ojo The fool Strange Strange Death The Empress Death Qué mala carta Death ¿No? Parece tan mala Vale ¿Algo bueno? Vale Por Dios ¿El fueguillo dispara? Sí, sí, dispara Ay, por favor Que esto sea un Un forget me now Me encantaría Que este cofre De Esta sala de cofres Fuese un forget me now Me fliparía mucho Para poder Minmaxear un poquito más Forget me now Por favor Forget me now Por favor Por favor Mierda Este es el de seis ¿No? El de los pedestales No está mal Ay, gracias Recuperar la suerte Bueno Tenemos una sala De seis Aquí tenemos un tesoro Que si es una mierda Me lo tengo que llevar Porque sería el segundo Coyoynet Si no me equivoco Y como no me pude llevar Antes Baddina Bugs Habría sacado ya Coyoynet Habría sacado Coyoynet Ya en este piso Que mira que Coyoynet Es de las transformaciones Más complicadas de conseguir No sé por qué Pero es así Eh, la quiero Hombre, que si la quiero Dame O sea Ahora cuando yo active Heart of Heart of Flies O como se llame Ahora me va a dar Tres, ¿no? Y después cuatro Cinco Y así sucesivamente ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Bueno Vamos a poder ver juntos El potencial de este ítem Que nunca lo he cogido Nunca Bueno Sí lo he cogido alguna vez Pero nunca me lo he llevado No sé cuán bueno pueda ser Honestamente Por favor Health up Dears up Bien Vamos a buffarnos Hacía milenios Que no veía este boss ¿Sabes? Hacía milenios Que no veía este boss Sala del diablo Qué pena, tío Vámonos Tengo por abajo Una Una píldora de Strange Eh, acordaos Bueno, acordaos Yo Acuérdate tú, gerir Vale Uh, toma We got three Vale De hecho De hecho Ya puedo entrar A la sala De los pinchos Ya podemos entrar Uf, hay que bajar a minas Ahora Qué asco Coño ¿Esto qué es? ¿Laberinto? Es que es muy grande ¿No? Infested Esto está guapo, tío Me lo va a llevar Por si consigo algún modificador El hábito con el objeto ese Tiene que ser increíble, ¿no? Oye, ¿por qué es tan grande este piso, hermano? Una grapadora, por favor No está mal ¿Vale? Pero habría preferido Mierda Habría preferido Por cierto No he utilizado el dado Para nada No he utilizado el dado Para nada Lo podía haber utilizado Y sacar algo mejor No me he acordado Es que de verdad ¿Qué me pasa, tío? Ah, bueno Espérate Espérate Que me falte una bomba ¿Había bomba en la tienda? Creo que sí, ¿verdad? No me jodas, Gerier Gerier No me jodas, ¿eh? Ay, gracias Uf, me he puesto muy nervioso Nunca me acuerdo Tampoco, tío Hay muchas cosas Que, o sea Yo juego un piloto automático Además estoy grabando Comentando Y a medida que comento ¿Vale? Cosas esenciales Se me van yendo de la cabeza Porque si tú estás concentrado En jugar Es sencillo Pero cuando te concentras también En comentar Entretener Lo que sea Joder, chaval Qué difícil es Os lo prometo Os lo prometo Es difícil Vámonos Vale, tengo el pacto protegido Pero Tengo muy poquita probabilidad De pacto de ángel Muy poquita A pesar de tener las llaves Y tenemos probabilidades De planetario También ¡Pum! Los próximos Serán cinco fueguitos Si tuviera algún Objeto de batería Carbater o algo así Sería increíble Vale Por aquí Me gustaría coger eso Pero me compensa Gastarme Una llave Qué remedio, ¿no? Mira, me la devuelven Estupendo Este quiere bombas Llave Pim, pam ¡Gilipollas! De verdad Tauro está muy bien Pero no Venas varicosas Me cago en mis muertos Perdón, ¿eh? Me tuve que daría Botaurus Oye, en serio Ufff El hacha, tú El hacha de Nox Está súper bien Pero claro No puedo quitarme No puedo quitarme la jarra De coña, vamos Esta bombilla no me vale para nada Tío Y no me vale para absolutamente nada Porque sí Mira, ahora puedo ir con ella Pero lo mejor es usarlo ¿Sabes? Ah, qué pena, tío Bueno, puedo conseguir algo mejor ¿No? Por favor, que me salgan ángeles O planetario Este trinquete es muy bueno Los proyectiles basados en suerte ¿Vale? Las modificaciones basadas en suerte Ocurren más a menudo Está muy bien Reina de corazones Para una sala de pinchos A ver si conseguimos una Sería maravilloso conseguir una sala de pinchos Con Reina de corazones Voy a bajar ahora Mausoleo Sí, ¿no? Roca marcada, eh Doble roca marcada Creo Creo que era doble Sala de ángel Bien, boy Me están dando unos objetos Tan malos Que te juro que me está sorprendiendo, eh Vale ¡Uh! Pues holy light Sabéis lo que hay que llevarse, ¿no? Gracias Tengo ya la llave cargada Voy a tirar esto aquí Ay, perdón Me he equivocado ¿Esto se puede romper El concesionario? You feel blessed Lo que estoy cargando La hada, eh Puma Dios, todas las que tengo Vale Pues ahora diría que sería estupendo Llevarme el otro trinkel Voy por nueve hadas Mira todo lo que tengo Como le cuesta Como le cuesta al concesionario Darte algo, eh Madre mía Como le cuesta Eh, voy a matar al ángel Daño Tampoco, ¿sabes? No es gran cosa El daño Por lo que veo Pero no está tan mal Diez Voy a llevarme el otro trinkel Chicos No voy a llevarme la bombilla Porque si no me equivoco ¿Ves? Look based Tear effects Ocurren more often Entonces Supongo que Los efectos De modificación De lágrima Basadas en suerte Como holy shot Ocurren más a menudo Por lo cual supongo que Esto debería ayudarme, ¿no? A tirar más holy shots Dios bendito Hostia, sería estupendo Que los fueguitos También tirasen Holy shot ¿No? Mausoleo Creo que podía haber bajado, ¿no? Y luego entrar en mausoleo Vale, ya voy directamente Da igual Sí, podía haber bajado Por el otro lado Es que no me gustan A mausoleos, chicos Si puedo evitarlo Lo evito a toda costa Pero bueno Bueno, voy Creo que voy un poco fuerte, ¿no? Con todas las adillas estas Ah, me acaban de Quitar un montón de fuegos Voy a coger esto Está muy guapo, ¿eh? La build Creo que le hemos sacado El máximo provecho Al Al confesionario, ¿eh? Al menos bastante Bastante recursos Le hemos sacado Hostia, que habilidad Ha sido más fea, tío Ufff Ojo de Caín No es malo No es malo Rompeme 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 Fuegos Creo así Pum Y te saco 10 Ja, 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 ja Y ahora va por 11, tío Por 11 ¿Me he dejado un corazón eterno? ¿Es un corazón eterno Lo que estoy viendo en el mapa? ¿Esto cuál es The Tower? Espérate ¿Es un corazón eterno? Hostia, un corazón eterno Bueno Mira The Moon The Moon mejor, ¿verdad? Vale Vale, maravilloso Eh, voy por arriba Voy a limpiarlo todo Vale The Moon ya no la iba a tirar Porque ya encontramos la secreta Bloody Penny Backlunch Counterfeit Son muy buenos todos, ¿eh? Bueno, muy buenos Son de sencillos Vaya latigazo, tío Qué asco de bichos Ya tengo los 11 Otra vez cargado, ¿eh? A ver ¿Esto cómo es? ¿Qué carta es? Espera Paso, tío Ace of Hearts Si lo necesito Vengo y la cojo Por 12 Vale Jim Harden me lo va a llevar Evidentemente Lil Hound A ver Poco se habla De que todos los objetos Que me han salido Salvo Waffer Es que, a ver Salvo Waffer El jabón Holy Light Todo lo demás Es Normalillo Tirando a mediocre No creo Pero la jaula De esta Nunca le había sacado El potencial Y mirad Lo tocho que es Me está sorprendiendo Bastante La jaula Esta Nunca le había sacado El potencial Uh, el smelter Me lo como De hecho Puedo sacarle más valor Al smelter Espérate Puedo sacarle más valor Había trinkets por arriba ¿Os acordáis? Voy a llevar el ojo de Caín También Pero quizá por aquí Hay algo mejor Mmm, este Bueno Va a llegar este Que mejora la El dinero Porque el ojo de Caín Tampoco están Bueno, el ojo de Caín No está Creo que prefiero el ojo de Caín Realmente, eh Porque te da visión, tío Y para mí La información En este juego Para mí es vital Información me refiero A ver las habitaciones Y esas cosas Esto por aquí Esto por aquí Y hago Pum Me lo como también La cajita de Pandora ¿Qué me da aquí En este punto de la partida? Tiene que haber hecho esto Con el otro trinket ¿Qué me da aquí? La caja de Pandora Bueno, carasones de alma Está bien ¿Y qué trinket me llevo? Me puedo llevar El de El de la comida, eh El del dinero Bueno, voy a llamar el del dinero Básicamente porque aún queda Un piso ¿Sabes? Una tienda Etcétera Y le puedo sacar algo de valor Mira, dinerito ¿Eso es una batería grande? Si eso es una batería grande Vamos con el smelter, eh Espérate Maravilloso Pum Otro trinket más Y ahora voy a llevarme otro ítem ¿Cuál me llevo, tío? Me puedo llevar la bolsa de comida, eh Tarda mucho en romperse Tarda muchísimo Pero si se rompe Me puede dar un corazoncito O sea, un corazoncito Un objeto de vida Y supongo que es mejor que el otro O sea, voy a llevar esto El back lunch Me he comido tres trinkets, tío Me habría gustado Llevarme la bombilla Del piso anterior Había estado genial La bombilla, tío Porque lo que hago Es mantener ya Lo de la jaula esta De este En cargada Y aprovecho el beneficio ¿Sabes? De la De la bombilla Mira la reventada Que le pego Mira la reventada Bueno, tampoco tan reventada Pero Me sale mucho holy shot, eh Y eso que tengo uno Por el trinket ¡Oh! ¡Sala del ángel! ¡Ay! ¡Qué rico! Vale, esto nos lo llevamos Muy bueno el blue cap La verdad ¡Génesis! Primera vez que con génesis, eh Otra vida Esto es mejor, yo creo ¡Oh! Vale Un solo uso Remueve todos los objetos de Isaac ¿Vale? Y pickups también Me teleporta a una única habitación Con pickups, cofres Y una trampilla Por cada item perdido El tesoro tiene Un set de tres objetos Hay que usarlo, ¿no? Hay que ver cómo es esto Roid Rage Un poco mierda el Marrow Pero bueno Seasors no me gusta nada Speedball Un forget me now Un forget me now Super boom Forget me now ¿Sabes? ¡Oh! Cricket Esto no Red stew Bueno Grapadora Lágrimas espectrales Lágrimas espectrales Virgo La reliquia Mr. Dolly Mr. Dolly Está clarísimo Esto es toda una mierda He perdido Forget me now ¿Sabes? ¿Qué pasa si se tira Forget me now Aquí? Crack the sky Muy bueno La percha El chupete Que buenísimo Proptosis ¿Cuántos objetos quedan, tío? Vale, Lil Hound Sí Pentagrama Qué guapo está esto, ¿no? Nunca había utilizado Genesis Matchbook Voy a llevar esto Rassel T-Cross Pop Sintol Palillos Ah, tengo el cap De tier delay ya ¿Ya está? Qué guapo, ¿no? Qué guapo Nunca había utilizado Genesis, tío Y nos vamos ya, ¿no? Llavesita Vale, pues vámonos Qué guapo, tío Eh, ¿cuál era el tesoro? ¿Era esta? No, era esta, ¿no? ¿Qué es este bicho? Ah, vale Claro Sack of sacks ¿Dónde estoy? Lo que es muy raro Proptosis con los ojillos estos O sea, como que no funciona, ¿no? Buenas, Heria Bueno Me gustaba más la La jaula de De esa, tío La verdad No os voy a engañar Me gustaba mucho más la jaula La jaula de hadas O como se llame Pero yo que decía Hay que probar cosas, ¿no? Esa era... Eso creo que es strange, ¿eh? Efectivamente Clavos Vamos 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 Lo que entiendo es por qué Los ojos no se quedan flotando Se deberían quedar flotando ¿Sabes? Porque es lo que hacen los ojos Se quedan en la... Se quedan en... En el terreno Y los vas acumulando y tal Qué raro Vamos a romper esto Dame dinero, porfa Bueno Buf Qué malo he hecho Asquerosa Eh... El negativo Hombre, que se me dio el negativo Pumba Qué patrones de ataque tan raros Tiene esta cabrona Y he perdido el wafer también He perdido el wafer Ese Genesis me ha jodido, tío Ese Genesis me ha jodido, tío Vale Esos Scores Esto me lleva directo al boss, ¿verdad? Maravilloso Si perder mucho tiempo ¿Cuántas veces carga este cabrón? No quiero que me pegue, eh Ahora Uff Sala de ángel Me llevan las pluses Ah, y he perdido también Todos los trinkets Que había cogido Uh, sangre del mártir Pues es lo que te digo Que tú me vas a hacer un objeto Bobo Así me sale Gabriel Qué asco Ok Ok Hombre, habría preferido Sacred Heart, por ejemplo Pero, oye Está bien, ¿no? Qué suerte, tío Da de infinito Coño Vale, pues puedo cogerlo Tirar un D6 O puedo cambiarme la vil entera, ¿sabes? Con esto ¿Me cambió la vil entera? Nah, tengo una vil muy guapa Esto, pum Calcetines Velocidad Dos cuarceles de alma Está bien Eh, vámonos Qué run tan chula, tío Me sale culpa ahora Bueno, está bien Ay, por favor Qué asco de enemigos Estos tíos Pesados que son The Carriot Mejor que Strange Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé ¿Queréis que se lo explico a Mother o no? O me mata ¿Qué pensáis? ¿Se lo explico o me mata, gente? El tema de proctosis A ver, proctosis mola ¿Sabes? El multiplicador de año Proctosis es la leche Pero el hecho de que sea Casi me lee Bueno, por Dios Lo que aguantan Esos gordos Muérete, por favor A ver si la reliquia Me da corazones Boba ¿Pasa algo, no? Ahí está Hay que insultar A ver si hace de vez en cuando Bueno Qué asco de habitación Esto cómo Esto cómo te lo pasas Sin que te partan La puta cara, tío Oye, pero con qué mala fe Están hechas las habitaciones Impresionante De verdad Gracias Ese corazón de alma Me viene muy bien Me viene genial Pues luego con Strange Me doy otro corazón más Solo me faltaría uno Que espero ver lo de la reliquia La verdad Corazón Vale, por aquí no es Por aquí abajo Por aquí tampoco Coño Qué pesadilla, ¿no? Es que no tener mapa Te juro que Lo odio Qué me ha dado Ah, el ojo Ese, asqueroso Qué asco de bichos Una mini batería A ver, puedo utilizar El de 20 ¿Cuál de 20? ¿Cuál de 20 esto? Puede ser así Yo que sé Por darle un poquito De valor al objeto Por fin El boss Y me suelta una Nice Vámonos, chicos Qué lento Qué lento le baja la vida Por Dios Ok Estoy full concentrado Perdonadme Asquerosa Qué bueno Estoy esquivando eso Tío Tío, lo que me costaba Antes Mother Y lo fácil Que es ahora Es increíble Con la práctica Vale Por Dios Por hablar Por hablar Hasta luego Vale Quiero poner una cosa Me han dado Tinitoma A ver Ah, que no tengo cargas Quería tirar el de Infinity A ver Bueno, espérate Ah, no tengo Ah, quería tirarlo A ver qué bill sacaba Mother Tiny Toma No sé qué es eso La verdad Pero bueno Hemos terminado Otro personaje Lázaro Gente, espero que os haya gustado La run Ha estado muy Muy guapa Recordad que podéis Suscribiros Activar la campanita Uniros al Discord Vale Está muy guapo El Discord En dos semanas Han entrado más de mil personas Tienen mucha vida La gente suele Streamear Incluso en el Discord Vale Sus partidas En los canales de audio Y compartir también Muchas cosas sobre Isaac Arte Memes De todo Está muy bien Aparte de la lista de mods Que voy usando Y que voy actualizando Y poco más Para estar un poquito más En contacto de tú a tú Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que también es de Isaac Recordad Domingo de Isaac Y a la noche Pues un directito Nos vemos Un abrazo Chao Chau 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 Chau